¡Pelé! 14 años tuvieron que pasar para que Messi se vengara de los brasileños en esa final. Y aquí está lo que ha logrado este fenómeno que ya no llega a la próxima, es un hecho. No creo que llegue a la próxima a Copa América. Entonces se quita no solamente un lastre, sino se quita un asterisco en la historia que siempre le habían mandado en Argentina. Yo creo que desde luego él le ha dado mucho más al fútbol argentino que viceversa.